Bueno, gracias a todos por venir, gracias al Centro Cultural Roberto Arte, es un gran, gran orgullo estar acá con ustedes. Voy a... gracias. Claro, pensé que hay que cuidar este tipo de espacio donde la gente no nos cubra por tocar, sino que directamente nos invita para que pasemos un trato agradable y para que nos estuviera la onda esta de tocar para divertirse y para hacer la vida. Voy a arrancar desde el primero y antes que nada deseándole feliz cumpleaños a mi hermana. ¿Dónde está mi hermana? Vuelve, ¿qué puedo? Vuelve, querida. Viva tu lucha feronista, tu sonrisa kinerista. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde estamos. Si nos vamos a tomar una grisa en el programa, ¿sabemos? Sí, vamos. Pero también sabemos dónde nos queremos volver. Así que... feliz cumple, ¿verdad? Vamos, vamos. Vamos a empezar. Voy a empezar yo con qué. Esto es nunca más. 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 ¿Y quién no podías volver a ser? Recordarás mi brazo de plama de sol Que yo protegí la delicia Tu triste sancía no sabré La tardía de saber Era perdida Tu triste sancía no sabré La tardía Tiene la cruz Sí. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Las razones son yo, no puedo pisar con el cambio más seguro. Quiero seguirlo si se ve. No quedas, pero no puedo decir yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!